¡Hola chicos! Hoy en mi canal tendremos un video muy baboso porque nos visitan las babosas de Bajo Terra. ¡Bien! Y por supuesto que está lleno de babosas buenas, no son las babosas malvadas de Bajo Terra. Y cada una de estas esferas de Play-Doh contiene una babosa, amiguitos. Empecemos entonces con esta, amiguitos, antes de que el T-Rex la termine de destruir. ¿Qué babosa creen ustedes chicos? ¿Qué sea? Si quieres me escribes abajo cuál es tu babosa preferida, bien sea buena o bien sea malvada. A mí me gusta mucho burbuja, ojalá y me salga burbuja aquí. Vamos a ver. ¡Ay! No es burbuja, es trilladora, pero igual me gusta este color turquesa con beige. Seguimos con nuestra esfera de color azul. ¿Quién será? ¿Quién será chicos? ¿Quién creen ustedes que sea? Es Tornado. Tornado es de color naranja con amarillo. ¿Y ahora con cuál seguimos chicos? A ver, a ver, a ver. ¿Cuál escogemos? Vamos a escoger nuestra esfera de color amarillo para ver qué babosa tiene. Vamos a comenzar a descubrir, abrir esta plastilina para ver qué tenemos dentro. ¿Qué babosa es esta? ¿Cuál es? Es Polaro. Esta babosa chicos es rojo con azul y tiene dos ojos muy sobresalientes. Nos quedan cinco babosas más amiguitos y ahora nos vamos con la bola de Play-Doh de color blanco. Vamos a ver, na na na, vamos a descubrir esta bola de color blanco. Para ver a nuestra babosa buena, ella es buba león, burbuja, ella es morado con azul. Nos quedan cuatro esferas de Play-Doh amiguitos. ¿Quién será? Vamos a ver qué color vamos a escoger. Bueno, me voy por el naranja. Uy, está un poco pegado aquí. Uy, súper pegajoso y baboso. Vamos a abrir, a ver a quién tenemos. Vamos a ver, vamos a ver. Tenemos a la babosa Enigma. Y Enigma es de color azul, como con naranjo, marrón. Súper esta babosa. Se está como burlando de nosotras amiguitos. Seguimos con nuestra bolita de color verde, verde claro. ¿Quién creen ustedes que sea chicos? Quizás una de sus babosas preferidas. Vamos a ver. Vamos a moldear esta Play-Doh. ¿Quién tenemos? Tenemos a Aracni Redes. Ella es de color morado con verde. Nos quedan amiguitos nuestras dos últimas bolitas de Play-Doh. Vamos a empezar con esta de color morado. Es uno de mis colores preferidos. Vamos a moldear esta Play-Doh para ver a quién tenemos. Es Carnero. Él es de color azul, rojo y beige. Y bueno, vamos a descubrir nuestra última babosa en esta Play-Doh de color verde. Tenemos a Infierno, chicos. Y como pueden ver, es de naranja con amarillo y es muy sonriente. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Y les recuerdo comentar cuál es su babosa preferida. Bien sea una babosa buena, una babosa malvada o una elemental. ¡Chau, chicos! ¡Los quiero!